Luis Alfonso el bendito Luis Alfonso el bendito mi padre Llenaron la botella, la chimaza está en medio Se quepa la cabeza, tequila con cerveza Yo me puse la percha, yo me subí a la mercha La vio ante la Bulgari, se arrancó el pari En donde están los que vinieron a jugar Los que esta noche se van a hacer reventar Y que mañana que no chole ni va, no se quiera levantar Que diga Dios que tequila va a consumir En donde están los que ya no se quieren vivir En donde están los que mañana en el Guayabú se van a querer morir Llenaron la botella, las chimas están bellas Y que hay pa' la cabeza, tequila con cerveza Y que hay pa' la cabeza, tequila con cerveza Salud, salud, salud Pues puta lojera me voy a meter ¡Ay doctor, qué ardor! Pero espere, espere Y que hay pa' la cabeza, tequila con cerveza Ellos tienen los que me van a hacer reventar Los que mañana bien lleva, otra noche aún no se quieran levantar Que diga Dios quien tequila va a consumir Ey, yo soy Bless el bendito, si sabe Oiga, por acá estamos En barrio de Antioquia En barrio de Antioquia para el mundo Vamos a hacer una cosa que de pronto Les damos una sorpresa Por allá todos los parceros, a todas las mamacitas A todas las fanaticadas Y el viejo, ¿eh? Primero acá las guamarras que los marranos Que me lo bendiga, ya sabes pues Por acá camellando, ¿eh? ¿Cómo hacete la pimple? Ay, ay, ay No es el mismo que llevamos con una sorpresa No, no es el mismo, no es el mismo No, pues toquele la campana Toquele, así que no tengo anillos No, pero hay que subirle más, marica Háganle ver, papá Están bellas y que hay pa' la cabeza Que hay pa' la mente bendita Que hay que ir la cosa hermosa No, no es el mismo que la misma No, nunca pero no Gracias.